hoy estamos al hondipo agarrar las cosas que querían buenos días chicas como están espero que estén bien nosotros por acá estamos muy bien y andamos aquí en hondipo la maris vino a agarrar una madera que trae algo en mente un proyecto que quiere realizar vamos a ver que le salen ya que ya es bien ocurrente y vamos a ver qué quiere hacer aquí vamos a agarrar los clavos son muy chiquititos no porque no va a dar una manera tan gruesa pero estos son muchos a meni uni many how many do you need you say 20 centavos mira ya no es bien chiquitos arriba pues ella sabe pues con estos aquí están estos y lo mejor son menos Pues ya dejamos la primera cosa Clavitos Ahora sí, vamos por la madera A ver, ¿cuántos trae esto? Mamá, necesito la madera y los clavitos Mamá, necesito la madera y los clavitos Miren a Damaris, ahora quería que la peinara Así de sexy A ver, mami Miren Ay, qué grandota muchacha Ya está bien grande mi hija, bella y preciosa Quiero la mitad, ¿no? Ahí se le van a caber los clavitos No se van a salir para abajo Mi cuerpo lo amanece porque se te metió en las estillas ¿Qué le vas a poner arriba? Puros clavitos Entonces estos clavos son muy grandes Tienes que agarrar los clavos que sean así de grandes Estos clavos, si le pones a estos clavos van a salir para acá Pero no voy a ponerlo todo el camino Oh, ok Yo voy a ponerlo en la mitad ¿En la mitad? ¿En la mitad? Sí Ok, ¿sabes? ¿Tienes que este? ¿O el otro tipo? ¿Tienes que este? Ok Esta es cara Vamos a ver Ya le están cortando la madera de amares Ya se la están midiendo ¡Vamos! ¡Muy bien! Ya le compramos la madera a Damares No sé qué voy a hacer con esa madera Pero les voy a mostrar qué es lo que va a hacer Más bien les voy a mostrar Qué es lo que va a estar realizando con esa madera Este... Y miren, también les quería mostrar Para que vean a Damares Vean cómo viene Vean que no trae el cinto bien puesto Lo trae ahí abajo Nomás amarrado a la cintura Y le digo que se lo ponga como debe de ser ¿Cómo te lo debes de poner? A ver, póntelo Por el otro lado Así tiene que estar Pero ya nomás se lo quita de ahí Porque le rosa Y ya nomás lo deja ya apretado Pero a veces me la pongo para mi cabecera Ven, cómo ven Ahorita venimos para acá chicas Porque vamos a ir a ver más casas Tenemos como 5 o 6 casas ¿Por verdad papi? Sí Ajá Que tienen open house Y vamos a ir a verlas Este... Y pues venimos aquí ya en el camino Y como para que Damares No vaya con el cinto así Y le vaya calando Pues mejor se lo quita Para ir cómoda Dice ella Pero pues lo debe de llevar bien ¿Verdad? Este... ¿Qué mi amor? Pruebalo de la cámara Para que viene en tu cara Damares Quiere que pruebe sus dulces Que están bien ácidos Están más ácidos de los otros que este También mis chicas hermosas Les quiero comentar Que muchas de ustedes Me han dejado En los videítos Que les he subido Me han dejado comentarios Diciéndome que ¿Cuándo es que Voy a dar a conocer El sexo de nuestro bebé? Este... Quiero comentarles Mis chicas Que Fuimos a hacernos El ultrasonido No sé si ustedes Vieron el videíto Donde yo les comenté Que tenía yo mi cita El 28 de enero Para que Para que me hicieran El ultrasonido Y Pues fuimos Ese día Hacemos el ultrasonido Pero el bebé No se dejó Ver Estaba así con las manitas Se tapaba Y acá También se tapaba Y no quería que Pues no quería dejarse Para nada ¿Verdad? Este... Pero ya Pues lo vimos bien así Pero no No se dejó Ver si era niña o niño Y pues tenemos otra cita Para que me lo vuelvan a hacer A ver si ya se deja ver Y ya les daría a conocer Lo que es Si es niña o niño Y si mis chicas Pues voy a esperar Pues voy a esperar Hasta que yo vaya a mi cita Para estar bien seguros De lo que vayamos a tener Y ya yo les voy a dar a conocer El sexo de nuestro bebé Ahí disculpen la tardanza Pero pues Tanto como ustedes Como nosotros Queremos saber Ver qué es lo que vamos a tener Pero ya muy prontito Primeramente Dios Este... No les había dicho eso Mis chicas Porque he estado muy ocupada Con esto de la casa Y otras cosillas Que tengo ahí En la casa Por hacer Pero pues ya Ya quiero Dejárselos bien clarito Para que ustedes también sepan Que fue lo que pasó Porque pues sí Como les digo No se dejó ver a ese bebé Pero mami ¿Tú querías saber Qué era el bebé? ¿Qué era niña o niño? Pero bueno Ya vamos a saber Prontito ¿Qué mi amor? Mami ¿Todos? Es rojo, naranja Y amarillo Ay la cámara Como que se distorsiona Están ácidos Acidísimos Ya madre Luego no le va a caer bien Al bebé Ay bueno mis chicas Pues vamos a A seguir el camino Y al ratito Las vemos Mis chicos y chicos Ahorita Me voy a hacer Una bombón Una colita Y yo le llamo Un bombón Eso sí le vas a hacer Vamos a correr Mi mami y mi guiso La cola Esa cola aquí La vas a hacer Así Así No necesito Querer Tan perfecto Allá Cuando quiero tu bombón Allí Así Yo le llamo Le vas a pinzar Allí Y allá Quero Tu bombón No necesito No necesito Ella Lo vas a Quy O Así Allí Sí Subtitulado En 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 ¡Suscríbete al canal! 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 calma saber qué bueno pues ya me desmaquille corto voy a poner la pijama que estás haciendo ya para ese sigo ya voy a quitar la pijama a mí me voy a quitar la piel no más les digo que ando media loca media cansada este modo que está ropa a ponerme la pijama y ahora sí para descansar mis chicas ya lo seguimos viendo en otro videíto más que pasen una bonita noche y las vemos en los próximos videíto mira te voy a enseñar bueno si estoy muy arriba qué arriba no no eso son de querer a enseñar las fotos con cuando yo era chiquita allí allí hay una y acá es orza con mi papi y mi mami estaban en un en un foto estudio contigo en la pancita ajá aquí está la pancita donde mi papi lo está agarrando ahí se ven allí y se mira muy cute y acá está la otra foto que me gusta aquí y aquí está la foto de mi mami solita cuando estaba joven allí chicas en esa foto tenía yo el cabello bien negro y yo te estoy pensando en pintarme lo negro no sé si pintarme lo negro o un color más oscuro o hacer mis rayitas como ya les había dicho hacer mis mechones pero después de que tenga el bebé no sé quiero dar un cambio de look a ver qué pasa pero pues bueno ahora sí ya me voy a hacer la foto de mi mami voy a despedir más bien nos vamos a despedir ¿verdad mami? que va a ser una bonita noche mis chicas y pues ya las estamos viendo en otro próximo videito si Dios quiere antes que se vean mis chicas y chicos las otras mi papi y yo hicimos una carta para mi mami para Valentine's Day y acá está la voy a soñar una carta que me hicieron ellos ajá por el día de San Valentín que dice aquí que ya falta poquito a ver la voy a dejar un minutito para que miren que nos enfoca ahí está dice dice ¿cómo dice? a ver I love you mom y bebé y bebé y yo hice lo demás pero mi papi hizo eso ajá ay yo hice el corazón el rainbow corazón ajá miren la barriguita miren chicas como se ve media picuda quién sabe cómo se ve esa panza ya ajá sí ya sabía que era niño ajá pienso que es niño ¿Por qué piensas que es niño? Se mira muy picuda Y tiene la línea de pelos Es que porque se mira muy picuda Y que se ve la línea de pelos aquí ¿Cuál pelo, mamá? Aquí, mira A ver, a ver No tiene líneas Una línea de pelos Se pueden ver acá La línea con los pelos Sí Aquí está la línea con los pelos Y los pelillos Comentan, se los pueden mirar Y tiene pelitos acá A ver De De Ay, la madre Ella piensa que es niño, chicas Porque desde un principio dice que es niño Porque dice que mi barriga tiene la línea De pelitos, de pelitos, dice ella Y piensa que es niño por eso Pero pues sí Hay veces que la pancita se me ve muy picudita Hay veces que se me ve un poco redondita Pues no sabemos Este Como ya les había comentado hace rato Pues no se dejó ver este bebé No sé qué vaya a hacer Pero bueno Lo que sea es bien recibido Ya lo estamos esperando con los brazos abiertos Y bueno, mis chicas Pues ahora sí ya me voy a despedir Ya es mucho hablar y hablar Ya me quiero acostar Y ahora sí que pasen una bonita noche Y los veo en los próximos videitos Primeramente Dios Bye Bye